La acción social de la parroquia de Santa Rita tiene varios frentes abiertos en los igarapés. Uno de ellos es un proyecto de apadrinamiento a través de la ONG Arenalde, de los agustinos recoletos españoles. Ana Beatriz, de cuatro años, es una de las niñas apadrinadas. Ana Beatriz vive con su madre y cuando ésta se ausenta por motivos de trabajo, su tía cuida de ella. La ayuda de España cayó del cielo. Es una bendición, porque está ayudando a muchas familias. Ellos ya cuentan con ese dinero y espero que sea por mucho tiempo. Porque según nuestros datos, ni los padres ni las madres tienen empleo, no tienen de qué vivir. Y la ayuda que da la parroquia es poca, porque hay muchas familias y tenemos pocos donativos. La ayuda de España se emplea en alimentación para los niños y en educación, porque los niños de esa edad pagan una tasa de entre cinco y diez reales, a veces de veinte. ¿Por qué pagan? Porque los padres necesitan dejar a los niños en la escuela para poder trabajar. Esa ayuda de España también se emplea en la alimentación, la salud, la compra de medicamentos y la escuela. Las circunstancias en las que se desarrollan las vidas de los niños de los igarapés son inhumanas. Instalados sobre los pestilentes caños de agua, auténticos focos de todo tipo de infecciones, la salud de los más pequeños se resiente especialmente. Visitamos al pequeño Clayson. Su padre, de 24 años, y su madre, de 17, esperan otro hijo. Agradecemos mucho las ayudas que nos llegan. Yo estoy sin empleo, trabajo en el puerto en lo que me sale cada día. Con lo poco que gano, apenas me da para mantener a mi familia. Les compro ropa, calzado y comida. La verdad es que nos están viniendo muy bien las ayudas que nos llegan para nuestras familias. Hasta ahora, en Manaos, son 17 los niños apadrinados por familias de la parroquia madrileña de Santa Rita, a través de la ONG Arenalde. Las ayudas palían fugazmente las necesidades de los niños. En casa de Alexandro, con poco más de año y medio, sus padres esperan conseguir pronto un trabajo. Mientras, la abuela les ayuda para pagar los 70 reales del alquiler de la casa. Los pequeños habitantes de los igarapés son también los más débiles, los que más necesitan atención y cuidados. Una vez al mes, las madres del igarapé de los 40 traen a sus hijos a la capilla de la comunidad de Nuestra Señora de la Concepción. Aquí, en una pequeña habitación, se instalan los voluntarios de la Pastoral del Menor, conocida en todo Brasil como la Pastoral da Crianza. Es una organización formada por más de 155.000 voluntarios, extendida por todas las diócesis brasileñas, y que atiende a más de un millón y medio de niños. La Pastoral del Menor ha reducido la mortalidad y la desnutrición infantil y ha conseguido salvar a miles de niños en Brasil. Frente a un primer mundo donde los niños son un bien escaso, en Brasil y también en el barrio de la Cachoirinha, son multitud. Tanto que la parroquia de Santa Rita celebra una misa dominical con una liturgia especial para los más pequeños, ideada por el veterano misionero Saturnino Fernández. El domingo en Santa Rita también es día de solidaridad. En el exterior del templo, los grupos de la parroquia organizan el café de la mañana para sostener sus actividades y financiar distintas iniciativas sociales. El grupo de Pastoral Social lo llevan Gilberto y Socorro, más otros cinco matrimonios voluntarios. El domingo fraterno se recogen alimentos que luego se distribuyen. Roberto Ramallo recoge las bolsas que le corresponden y cada mes las traslada a su zona. Doscientas familias se benefician de estas ayudas en unos barrios donde la tasa de desempleo ronda el 80%. A pocos kilómetros del barrio de la Cachoiriña, en el este de Manaos, se encuentra el asentamiento Tancredo Neves. Este lugar le fue encomendado a los agustinos y agustinas recoletos en 1990 y desde entonces el área misional Tancredo Neves se atiende por la parroquia de Santa Rita. Tancredo Neves es una sucesión de barrios sin fin surgidos de las ocupaciones originadas por el éxodo migratorio interior. En Tancredo Neves, agustinos y agustinas recoletos han hecho una gigantesca labor, junto con los vecinos, para mejorar las condiciones del asentamiento. Han sido años de lucha y de trabajo para conseguir, al menos en algunos barrios, algo tan básico como el agua corriente y la luz. En cuanto al agua y la luz ya mejoramos bastante, gracias a Dios. Cuando llegamos aquí tuvimos muchas dificultades, teníamos que acarrear el agua desde un lugar que hay más abajo para lavar la ropa o utilizar el agua para otras cosas. Eso ya mejoró. El tema de la violencia también mejoró, aunque todavía hay algunos problemas de violencia en la comunidad. Todas estas personas, muchas, entienden realmente que Dios está con ellos, porque usted ve en el rostro de ellos, que muchos pasan hambre, muchos están pasando por problemas de enfermedad, más el rostro dice mucho para ellos, en el sentido de que no pierden esa felicidad. Los logros que se van consiguiendo son pequeños pasos recorridos de un largo camino. Visitar los barrios que forman Tancredo-Neves es hacerlo por un lugar olvidado por casi todos, ya que las carencias son todavía muy importantes. Faltan, por ejemplo, plazas escolares y centros de salud. Tancredo-Neves es además un lugar con altos índices de inseguridad y violencia, donde los jóvenes no tienen perspectiva alguna de conseguir empleo. Los misioneros, junto con los más de 120 agentes de pastoral, no cejan en su empeño de que los vecinos tomen conciencia de sus derechos frente a unos responsables políticos que hacen oídos sordos a sus reivindicaciones. Los políticos se aprovechan mucho de la inocencia de estas personas. Los políticos solo ven cuando tienen las elecciones, cuando les interesa. Después se olvidan de toda esta gente. Y ahí está el problema. Nosotros intentamos de que ellos no vendan los votos. Nosotros intentamos de que, o la iglesia aquí en Manaos, está intentando de que ellos no se vendan por una bolsa de comida, sino que se concienticen que el voto tiene valor. ¡Gracias por ver el video!